Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como borrar el historial de búsqueda de la Play Store en un dispositivo Android. Los historiales de navegación siempre están allí, facilitándonos las búsquedas. Y es que prácticamente podemos encontrar un historial en cualquier aplicación, ya sea si estás utilizando Google, YouTube, etc. Y de hecho muchísimas personas nos han estado consultando acerca de cómo eliminar el historial en la aplicación de la Play Store. Por lo que si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, la Play Store es la tienda oficial de aplicaciones que podemos encontrar en Android. Y es que en esta podemos descargar prácticamente cualquier aplicación de una manera bastante sencilla. Así como libros, videojuegos, etc. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación. Ya sea si quieres realizar algún reembolso, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular hablaremos específicamente acerca de cómo eliminar el historial de búsqueda de la Play Store. Y es que a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, en algunas ocasiones las personas se confunden un poco. Por lo que terminan consultándonos. Y es que para esto lo primero que debes hacer es dirigirte a la aplicación de la Play Store. Y una vez acá dentro de la aplicación simplemente debes venir a la parte superior derecha en tu perfil. Luego simplemente te vienes a configuración. Y acá adentro debes ingresar donde dice general. Ahora simplemente vas a seleccionar en el apartado de preferencias de la cuenta y el dispositivo. Y acá adentro en la parte inferior verás una opción que dice borrar el historial de búsqueda del dispositivo. Simplemente le das allí. Seleccionas borrar historial. Y listo. Automáticamente estarás eliminando el historial de búsqueda de la Play Store. Como pudiste ver es bastante sencillo eliminar el historial de búsqueda de la Play Store. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una manera bastante sencilla. Simplemente mediante las configuraciones. ¿Y tú? ¿Pudiste eliminar el historial de búsqueda de la tienda de aplicaciones? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.